Hola a todos y a todas bienvenidos un día más al canal hoy vengo con un vídeo muy personal, muy íntimo de hecho os voy a hablar de una parte mía personal que nunca he hablado y por aquí, a ver, tampoco es nada raro bueno pues en este vídeo me quiero sincerar con todos vosotros especialmente vosotras, porque la gran mayoría son mujeres voy a hablar de algo, de un curso que acabé el jueves pasado, recientemente un curso de integración emocional, no sé si a alguien le suena lo que es la integración emocional yo personalmente no tenía ni idea de lo que era y me ha hecho ver la vida de una forma muy diferente a como yo la veía la vida, bueno, todo en general así que si os interesa todo esto, que estoy segura de que sí quedaros porque os va a interesar, comenzamos bueno, he visto en el clip anterior que ha estado mía de hecho la tengo aquí al lado para acá, para allá bueno, pues a ver voy a comenzar diciendo que quien me conozca quien me sigáis hace tiempo por aquí sabéis que no me preparo los vídeos a no ser que sea algo de, bueno, pues de información que tenga que dar para que no se me olvide por ejemplo, un par, nada un par de anotaciones que tengo por aquí ya está así que esto pues va a ser totalmente esta charla que os... bueno, esta charla, esta conversación, ¿no? entre amigos y tal que voy a tener con vosotros va a ser totalmente sincera, íntima y personal bueno, os hablo de la integración emocional que es un curso de 12 semanas que, bueno, ya os lo he dicho anteriormente que he acabado ahora, hace unos días y quería hablaros de ello pues porque igual que me ha ayudado a mí creo que le puede ayudar a mucha gente, ¿no? yo conocí esto por casualidad doy gracias, ¿no? que por casualidad lo conocí gracias a una amiga, ¿no? ella ya había hecho otros cursos de este tema y tal y bueno, pues me lo comentó me puso en contacto con... me dio el correo, si no recuerdo mal creo que fue el correo electrónico, creo de... perdón, de la maestra, ¿no? la maestra que da el curso, que es Agustina que es maravillosa y bueno, pues ya comenzamos a hablar estaba a punto, a punto de empezar un curso y bueno, pues yo no tenía ni idea o sea, pero ni idea yo, fijaos, yo pensaba que era pues tipo yoga, ¿no? así un poquito de respiración, relajación integración emocional a mí me sonaba a eso a relajación, a tranquilidad bueno, pues nada que ver nada que ver, de hecho es una terapia donde se trabajan las emociones más profundas, ¿no? y hay emociones profundas que tenemos todos, ¿no? y que son dolorosas, ¿no? sobre todo cosas que tenemos ahí como como muy escondidas, ¿no? como, bueno, pues como era mi caso y como estoy segura que es el caso de tantas y tantas personas, ¿no? es un curso que a mí me ha servido a ver la vida de una forma muy distinta a quererme muchísimo más bueno, ojo, y lo que me queda, ¿eh? de hecho en septiembre hay un nuevo curso y por supuesto yo pienso ir de cabeza otra vez porque cada vez me voy conociendo más y porque noto, yo siento que necesito trabajar muchas más cosas, ¿no? que hay en mí lo que os quería decir de, bueno, pues ahí viene un poco el título, ¿no? para poder explicarme mejor y que podáis entender lo que ha significado para mí la integración emocional ha significado, bueno, dicho así un poco en plan metáfora desnudar desnudar todo ese dolor que, bueno, pues que yo arrastro desde hace muchos años, ¿no? y yo aunque aquí voy a ser muy sincera esto es algo que a mí me cuesta explicar porque yo llevo muchos, muchos, muchos años con una coraza enorme puesta, ¿no? y estoy comenzando me queda mucho pero estoy comenzando a despegar esa coraza, ¿no? a darme cuenta pues que no sirve de nada que lo único que hace es daño, ¿no? y que hay que quitarla bueno, pues mi coraza es por inseguridades muchas, muchas inseguridades aunque a lo mejor no lo pueda parecer, ¿no? porque, bueno al estar aquí en un canal de YouTube yo hablo mucho soy así como muy espontánea y tal pero bueno, pues esto es una coraza como de protección, ¿no? para esconder todo eso que hay ahí dentro, ¿no? que es que estoy completamente segura que que ahí detrás hay infinidad de personas personas que ahora mismo se están sintiendo identificadas conmigo yo arrastro muchas inseguridades de, bueno, pues de mi adolescencia y demás, ¿no? tampoco voy a entrar en detalles, ¿no? porque otra cosa que he aprendido es que dramatizar contar y hablar y hablar y remover todo eso que es drama hacer drama, ¿no? como bien nos ha explicado Agustina no nos sirve de nada, ¿no? hay que trabajar la emoción el dolor que tenemos no el problema el problema ya pasó hay que trabajar el dolor, ¿no? entonces, bueno, pues yo arrastro muchas inseguridades, ¿no? y me he dado cuenta que con este con esta terapia por llamarlo de alguna forma puedo subsanar todo eso ojo, que esto no es fácil, ¿eh? vuelvo a repetir que no es fácil y tampoco es para cualquier persona hay que estar un poco y mantener la mente abierta y estar totalmente, pues eso abierto valga la redundancia abierto a a a querer a querer mejorar tu vida, ¿no? el principal trabajo que hay que hacer desde el comienzo es querernos querernos bueno, lo siento es que me están mandando un montón de de mensajes a ver, voy a ponerlo en silencio es como decía querernos nosotros mismos olvidarnos olvidarnos de todo el resto no importa no importa nada más porque aquí hemos venido solos y nos vamos solos no importa nada más y ¿de qué nos sirve, no? estar ahí moviendo y moviendo y pensando y me pasó esto y me pasó lo otro y estoy así y esto así y estoy asá eso nos enferma nos enferma la mente cuando nos enferma la mente nos enferma el cuerpo que es en mi caso yo estoy completamente segura esto es muy personal vuelvo a decir a decir que que me estoy abriendo aquí un poco en canal yo esto no lo cuento así porque sí, ¿no? pero estoy completamente segura que mi fibromialgia no voy a decir todo, ¿no? porque también pues creo en lo que es la medicina tradicional en los dolores físicos normales y corrientes en las enfermedades, ¿no? pero parte de mi fibromialgia de mis dolores de mis brotes de de mis días que a veces me levanto fatal parte de todo eso tiene mucho que ver con la parte emocional estoy completamente segura porque lo he podido comprobar en mí, ¿no? entonces, bueno os quería hablar de ello porque este curso este curso que yo he hecho bueno, pues la maestra Agustina nos va a dar bueno, a nosotros y a quien quiera por eso os lo comunico porque no es una clase privada como las que yo he tenido que es el curso, ¿no? de hecho, se hará otro curso en septiembre que por cierto si a alguien le interesa si a alguien le interesa tener información que se ponga en contacto conmigo bueno, pues ya sabéis a través de Instagram y a través del correo electrónico que lo dejo siempre abajo en la descripción del vídeo también intentaré dejarlo fijado si me acuerdo si no me lo decís en un comentario, ¿vale? por si alguien no sabe acceder a lo que es la descripción os quería comentar si alguien está interesado y quiere bueno, pues mejorar un poquito ¿no? un poquito su vida como lo he hecho yo ve otra perspectiva otra perspectiva muy distinta que también existe pues va a haber dos clases abiertas a todo el mundo totalmente gratuitas incluso para mí también o sea, yo esto a ver, que quede claro que no es una promoción de nada que yo no gano nada con esto que no es nada simplemente os lo comunico por si a alguien le interesa porque son dos clases gratuitas abiertas a todo el mundo que va a haber y para mí también que yo no gano nada con esto simplemente os doy la información si os lo queréis apuntar de todas formas yo por la comunidad mandaré los enlaces ¿vale? decidme a quien le interesa yo mandaré los enlaces sin ningún problema el 26 de junio que es ya en breve el 26 de junio habrá una conexión vía Zoom no sé es que claro esto lo tengo que hablar con Agustina perdón no sé si será una clase grabada o una conexión en directo sea como sea yo os pondré el enlace de la ansiedad e insomnio bueno ansiedad e insomnio los grandes pilares de la actualidad desgraciadamente ansiedad e insomnio y el 6 de julio habrá otra clase nuevamente igual abierta gratuita donde se hablará de la depresión de la depresión también y de los miedos patológicos es decir las fobias miedos patológicos que hay mil fobias llamadlo como queráis y bueno pues si os interesa yo de todas formas en la comunidad lo pondré para quien quiera entrar para quien quiera aunque sea de incógnito que decir oye yo no quiero que nadie sepa que a mí me va a interesar esto bueno pues yo pondré los enlaces para que le pueda interesar y vuelvo a repetir ayudar es una terapia muy distinta no es respirar y relajarte no es nada de eso es trabajar las emociones es duro ojo yo he salido llorando en muchas clases de las que he hecho yo esto para mí fue vuelvo a repetir un antes y un después es despojar despojar todo ese dolor que hay dentro que todos todos tenemos por una cosa o por otra y bueno pues quería sincerarme y deciros bueno pues lo que he estado haciendo estos tres meses han sido 12 clases estos tres meses de aquí para atrás en septiembre vuelvo a hacer un curso si a alguien le interesa pues que me lo diga vale si quiere hacer este curso cuando vea estas clases que os he dicho gratuitas si le interesa vale y ya está simplemente era eso hablaros un poquito de mi experiencia de lo que he estado haciendo de que de que hay terapias hay alternativas para sentirnos mejor para caminar por la vida de una forma más fácil más más feliz entre comillas porque eso es lo que nos importa ser felices ¿no? y que que no nos hagan daño ¿no? ni historias pasadas que ya pasaron que ya no importan ni comentarios que nos puedan venir porque ojo una cosa es trabajar lo que ya pasó y otra cosa es aprender a trabajar también lo que lo que nos viene diariamente porque esto es así es trabajar lo que nos viene lo que nos afecta en un momento dado y yo vuelvo a repetir para mí ha sido un antes y un después conocer la integración emocional yo estoy muy contenta de que en un momento dado esta amiga Maribel lo puso en mi camino puso a Agustina delante de mí ¿no? y me dio esta oportunidad ¿no? y ya está simplemente eso os quería contar es algo personal mío y bueno pues lo quería compartir pues porque sé que el daño emocional es hoy en día es es un agujero muy negro que hay y que hay que curarlo que hay que salir de ahí que hay que ser feliz porque pues eso pues nacemos y morimos y mientras estamos aquí tenemos que ser lo más felices que podamos así que os dejo aquí espero que este vídeo os haya gustado os haya aportado bueno pues simplemente entretenimiento o por lo menos un poquito de curiosidad curiosidad para intentar mejorar ¿no? que es de lo que se trata y nada yo me quedo aquí tal cual me quedo aquí me voy a traer unos cuantos productitos de Mercadona que tengo que no me han gustado os voy a hablar un poquito mal de Mercadona también oye hay cosas que me gustan mucho ya lo sabéis pero en este caso productos que no me gustan de Mercadona que el próximo vídeo pues ya sabéis lo que va a ser Mercadona cosas que no me gustan os dejo como siempre y os mando un fuertísimo abrazo chao